Por uso indebido de recursos públicos y obstaculizar la impartición de la justicia, presentaron una solicitud de juicio político contra el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer Ramírez. El diputado local, Augusto Valencia, recordó que el presunto uso indebido de recursos públicos se dio durante la toma de protesta del nuevo presidente del PRI Jalisco, José Socorro Velásquez, y aunque presentó denuncias penales, éstas duermen el sueño de los justos. Por ello, se presentó la solicitud de juicio político. Fuimos también víctimas de las decisiones del fiscal, donde se nos impidió mantenernos en el lugar, en esta audiencia que era pública, por instrucciones del fiscal, nos retiraron con personas armadas, y debido a estos incidentes, pues estamos formalizando esta petición de juicio político para que sea sancionado, por la inactividad en el juicio en contra del PRI, esta denuncia que tiene ahí durmiendo el sueño de los justos, y las acciones arbitrarias de habernos retirado con personal armado. Augusto Valencia dijo que respalda este juicio públicamente para proteger de represalias al ciudadano que firma esta denuncia, y del cual se reservó el nombre. Lo que sigue es que la Comisión de Responsabilidades atienda esta petición de juicio político y se cite a las partes, en este caso al fiscal, para que explique qué fue lo que sucedió. Y yo le voy a dar puntual seguimiento y respaldo total a esta solicitud de juicio político. Entonces el asunto es conmigo, y el tema tiene que ver con el fiscal, que no está dando resultados, y si este juicio político ayuda para que el Congreso lo quite de su encargo, lo vamos a seguir impulsando. Insistió en solicitar la renuncia del fiscal Eduardo Almaguer, con imágenes de Eduardo Fierro, para Señal Informativa, Julio Ríos.